Oye papá, no quiero la vida sin ella Porque la amo y por ella yo soy una estrella Papá querido mira, hablas con ella Y ya verás que es una niña muy buena Verás que no es lo que tú piensas de ella Es un amor Soy yo, soy yo, Rafa Cardero, soy yo ¿Verdad que te huele perfume, Rafa? Yo estoy luchando con mi papá De que me dé una oportunidad de amarte Cada día más y más Pero papá no quiere entender Que ha sido tú que me enseñó a querer Papá, no la quiero perder Oye papá, no quiero la vida sin ella Porque la amo y por ella yo soy una estrella Papá querido mira, hablas con ella Y ya verás que es una niña muy buena Verás que no es lo que tú piensas de ella Es un amor Sabes papá, aquel día por ella Llegó en mis manos la fortuna más bella Un día de primavera Un día de primavera Sabes muy bien La verdad del Señor Donde hay amor Solo es reina la paz Y también Mucha felicidad Ay mi papá Yo quiero vivir junto a ella Si mi corazón De noche delira por ella Papá comprende por favor te lo pido Yo soy tu hijo y siempre estoy contigo Quiero juntar mi vida con su vida Que lindo amor Por favor Mi papá Por favor Mi papá Por favor Por favor Por favor Pocándome sal Papi ¿Qué papi? ¿Qué papi? Amado Vargas Y ahora Púntalo, púntalo Todos los años Emacha tú Emacha tú Todas las tardes al caer el sol Caen del cielo gotas de su amor Y me dicen que ya tienen dolor Como paloma quisiera volar Como un pescado cruza el ancho mar y gritar Te amo corazón Dime papá, tú nunca a mi vieja quisiste Dime también, si la razón la perdiste Comprendí ahora que no puedo evitar Que yo la quiero y no la puedo dejar Soy el culpable y yo le enseño a querer La hice mujer Por favor, mi papá Ay, mi papá, se vuelve conmigo Mira que esa niña me abrió los caminos Ay, mi papá, se vuelve conmigo Mira que esa niña me abrió los caminos Por favor, mi papá Por favor, mi papá Ay, mi papá, se vuelve conmigo Mira que esa niña me abrió los caminos Ay, mi papá, se vuelve conmigo Mira que esa niña me abrió los caminos Ah, 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 ah Por favor, mi papá Por favor, mi papá Ay, mi papá, se vuelve conmigo Mira que esa niña me abrió los caminos Ay, mi papá Mira que esa niña me abrió los caminos